Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo Play, nuevo video tutorial de FIFA 18, donde vamos a hablar un poquito de este nuevo sistema de penales. Un sistema renovado que en FIFA 18 el jugador va a comenzar a correr cuando se presiona el botón de tiro. Este es el principal cambio respecto a FIFA 17, sistema al cual ya estábamos acostumbrados. Luego, dependiendo la fuerza que le demos con el botón de tiro, la pelota podrá tomar mayor o menor altura. Recuerden, como siempre, que podemos mover el jugador a lo ancho del punto del penal. Esto nos va a permitir lograr diferentes posiciones al momento de patear. Tené en cuenta que cada vez que apuntás al palo, nuestro jugador mira en esa dirección y ayuda al rival a adivinar dónde querés tirar. Por eso es recomendable no siempre quedarse con la primera opción. Ahora bien, lo primero que debemos hacer es presionar el botón de tiro para calcular altura y fuerza del disparo. Como máximo, debemos darle dos barras y media de potencia. No más. Ahí mismo el jugador va a comenzar a correr hacia la pelota. Aquí, podemos ir corriendo con el botón de correr o trotando sin tocar nada. Por último, solo resta elegir la dirección con el analógico. Otro recurso que podemos utilizar con R2 o L2 es patear los penales con tiro de calidad. Esto nos va a permitir poder pegar la pelota con cara interna y ejecutar de una manera diferente tratando de colocar la pelota un poquito más esquinada. Personalmente, no utilizo este recurso, pero los penales nos permiten realizar este movimiento. También recordá que utilizando el L2 durante el trayecto hacia la pelota, el jugador disminuye su marcha. Lo que nos permite ver si el rival arriesga un palo y nos da tiempo de poder patear hacia el otro. Por último, recordá que con L1 más el botón de tiro y hacia adelante podés tirar estas picaditas hermosas. Se ven fantásticas y tienen un sabor diferente porque humillás un poquito al rival y folclore. Viva el folclore. Recordá practicar estos movimientos en la arena de práctica con FIFA 18. Esto ayudará a que tus penales sean mucho más efectivos y aumentes las chances de convertir gol. Amigos, no olviden suscribirse y dejar like y nos vemos en el próximo video.